Música Ok gente de Youtube, bienvenidos Que estamos aquí con la Séptima Snapshot Y estamos aquí porque Las luncegras han sido canceladas Así que de hoy se borraron Esto será para el próximo Show para el mayo 2022 Así que de hoy para el mayo 2022 Esto se lanzará La luncegrana, me gustaría Así que han sido canceladas Las luncegras de de hoy no se han confirmado Y han sido canceladas Ahora presentamos Los cuernos de cabra Más grande de toda mi vida Que ha llegado hoy a la 4 Estamos Bueno, es que Estamos aquí con otro Como un boot Ornette Eso quiere decir que También hay que botar a un A un cuerno de cabra Eso sería mejor Bueno, así que vamos a ver Un jugador tosortido Y estamos aquí con Mica corto 3 Remotarizado Nosotros gustaría que Estamos aquí con la Séptima Snapshot Como la 22 Torben 17A Y también tení vencidas acá Como la The world list Nosotros gustaría en inglés Así que cuando se cargue Así que ¿Qué? Y casi que me te va tanto Ahora sí Oh, mi juego No responde Bueno, no importa Así que Vamos a ver Comandos Tosortido En comandos Así que vamos a crear Un mundo nuevo Tosortido Bueno Así que vamos a crear Un nuevo mundo Llamado El especie de Halo Ya que las norcegras Han sido canceladas Así que De hoy Eso se lanzará Para el mayo 2022 Cuando se termine Así que de hoy El seco taquero Y este finalizará El regreso en que Dead Bastamente Ya que finalizará La Snapshot Nosotros gustaría Hasta llegar a junio 2022 Así que de hoy El seco taquero Hasta llegar a junio 2022 Cuando es mi cumple Así que de hoy El seco taquero Así que de hoy Para la Quaterra 4 Nosotros gustaría Así que de hoy El seco taquero Para la Quaterra 4 Este será El cuerno de cabra Cuando Alex También decidió Encontrar un encuadrón De cabra Y después de hoy El seco taquero Que está guardado En el cofre del guarden Así que de hoy El seco taquero Y el guarden Decidió protegerla Y decidió Tecarla Con un Rage attack Como un boom Attack No que lo gustaría El boom Es muy fuerte Ya que Boom Es resistente No que lo gustaría Almenten Me decías Ya que es mucho Resistente No que lo gustaría Realmente Y es mucho Más resistente Como parece Así que de hoy Vamos a hacer En un jugador Toseo hortido A manca Corto Tereo Ramatrizado Llamado El cuerno de cabra Así que de hoy Estoy aquí El Son congelado No que lo gustaría Mente Así que me voy a poner Así que hace Prio Y hay usos polares Así que de hoy Voy a poner Lo que hay biome Llamamos como planes Así que de hoy Vamos a poner Planes Todo hortido A transportar Nogroduce Mente Voy a transportar Directo Hacia El pasto Donde está Las nieves Así que de hoy Hay el seco Tikelos Estamos aquí Con La nueva Snapshot Nogroduce Mente Si es que es El último Snapshot Hasta llegar A mayo 2022 Así que de hoy Esta La 22 de la 17 18 Eso será Para el Mayo 2022 Así que de hoy Y también El director Me anunció Justamente Que Neth Ospit Hot Piercy Remastered Eso será Para Para un Video Para el 7 de Mayo De 2022 De la nueva Presa Sazone Así que de hoy Como Neth Ospit Hit No creo Que es un Juego Pero Fácil Para Socializar La No creo Usted Como Neth Ospit Hit Así que de hoy No tan Ingenial Como Así que de hoy Vamos a contar Que luego Estamos aquí En el PC De que luego Como se Vamos a quedarme Ahí Acá No me gustaría Bueno Así que de hoy Vamos a En creativo Todo Surtido Más Que Nelamente Nivel Decías Acá Como puede Ver En las Posciones Se puede Ver Cuánta Cosa De Cabra Que hay Por Todo El Nelamente Y se Llegó Un montón De Cuernos De Cabra Que Son 1 2 3 4 5 6 7 8 Cuernos De Cabra Y También Te decías Y acá Hay nombres En inglés Como Codhorn Como Hay otros Como Codhorn Comunicamente Como Codhorn Como En inglés Es El Ponder Sing Sick Feel Admire Call Yearn And Dream Así que De hoy El seco Creo que Es Un Nombres En inglés Que Nos Me gustaría Que Son Cuernos De Cabra Negros De Creo Que Los Cuernos Cabran Siguen Para Hacer Una Poción Negros Usted Que Son Pociones Vamos A Escribir Los Cuernos De Cabra Y También Aparece En Combate También Que Acá En Esta En Este Costo También Aparece En Creativo Negros Usted También Aparece En Combate Como Estos Como Puedes Ver También Aparece En Combate También Aparece En Herramientas Negros Usted Así Que También Aparece Herramientas También Aparece En Alimentos Negros Usted Y También Aparece En En Varios Negros Usted O También Aparece En Transporte También Aparece Como Un Glitcher También También Aparece Aparece En Redstone También Aparece Pero No Apareció En Decoración Negros Usted Y También Aparece En Construcción Negros Usted En Todos Los Cuernos De Cabra Así Que De Hoy El Se Hice Un Glitcher Negros Usted Se Pueden Corir En Varios Negros Usted 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 Se Equivoco Así Que De Hoy Creo Que Se Hizo Un Glitcher Perdón La Gente Así Que De Hoy Creo Que Se Hizo Un Glitcher Negros Usted Usted Se Reincear Mi Minecraft O Negros Usted Para Que Se Usted 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 Ya Que El Cot Horn Negros Usted La In por todo por todo el ítem negrodusteria es el varios así que de hoy vamos a descubrir cuernos de cabra negrodusteria para qué sirven estos cuernos de cabra negrodusteriamente necesitas para los cuernos de cabra en para el estreno del control 4 negrodusteria que deberías encontrar ocho cuernos de cabra por sólo ocho cuernos de cabra lo que deberías conseguirlo en la senciri o negrodusteria así que de hoy el seco taquero para qué sirve este cuernos de cabra negrodusteria para para qué sirve este cuernos de cabra negrodusteria para hacer un sonido mostrar un vistazo qué qué pasó qué pasó voy a tratar lo nuevo qué 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 pasó wow my goodness para intentar lo nuevo a ver vamos a repetir qué creo que pasó pero qué pasó no sé qué pasó a gente pero justamente qué bueno es esto bueno a ver otro a ver este o a ese también o a ver este bueno no sería que pronto tendría que realizar minecraft o no lo gustaría a ver este tampoco bueno no sabía que los cuernos de cabra no son tan fáciles conseguir no lo gustaría que el cuerno de cabra no sé qué conseguir a ver este tampoco así que de hoy el seco taquero los cuernos de cabra es el único también te decía es los cuernos de cabra sólo debías conseguirlo justamente para que se rompa el cuerno es para que se rompa el cuerno negrodusteria qué demonios es este ítem negrodusteria negrodusteria necías no sé qué demonios es este ítem negrodusteria y no se hizo negrodusteria negrodusteria de ataque negrodusteria de ataque es imposible que aparece como devastadores invocadores vindicadores brujas y también aparecen en los saqueadores negrodusteria negrodusteria cosas interesantes así que de hoy el seco taquero así que vamos a descubrir una cabra tosortido también te decía así que vamos a descubrir una cabra negrodusteramente vamos a descubrir una cabra tosortido la cabra también te inicia pero las cabras normales acá hay una cabra como puede ver acá hay una cabra como puede ver que se haya roto así que vamos a matar todas las cabras negrodusteria chao cabra muéranse cabras muéranse cabras muéranse cabras muéranse bueno hay que matar todas las cabras negrodusteria bueno como puede ver esta cabra y la mente ni me decías le faltó un cuerno negrodusteria así que de hoy como la cabra como puede ver la cabra tenía 5 cuernos negrodusteria que faltábamos en el cuerno eso quiere decir que se ha ido y la mente ni me decías eso quiere decir que se ha ido negrodusteria ya que en el año 2021 la mente se añadió la cabra negroduster como decíamos en el video pasado el año pasado se acuerdan el año pasado la mente no se añadió ningún cuerno sino que ha sido confirmado el video hoy hoy se confirmó los cuernos de cabra negrodusteria se han confirmado así que de hoy el seco y también que los cuernos de cabra este es lo que faltaba uy perdón ahí está ahora sí bueno lo que faltaba de hoy es el faltaba con un solo cuerno negrodusteria es lo que hicimos el año pasado y la mente ni me decías el año pasado subimos un videito sobre los nuevos mods para este año así que de hoy este será el el 3 no gente el 3 y la mente ni me decías que eran 3 y la mente que decía que el 1 2 o la mente que era el nuevo mod para el año que viene el año que viene esta mente ni me decías como el año que viene se viene la cabra negrodusteria esta cabra no es un personaje de la corte del 4 sino que la mente no es un personaje de la corte del 4 no me lo gustan y la mente decías la la mente decías como la cabra es la mente ya que falta un solo cuerno no me lo gustan y que se rompió y este para que sirve para ponerlo en la cabra y este para que sirve para ponerlo acá en la cabra vamos a ponerlo no se puede así que el seco de la cabra no se para que sirve este cuerno no se para que sirve este cuerno no me lo gustan para hacerlo no sé para que sirve esto no me lo gustan la mente ni me lo gustan de los cielos no se para que sirve este cuerno no me lo gustan la mente se transporta después me recarga no me lo gustan ya que lo pongo ahí y eso, y este se le cargará no le gustaría la mente ni siquiera con la cabra así que de hoy, como la cabra en la mente decía solo le faltaba un solo cuerno y también le decías este se rompió como si tuviera una sola cabra o no le gustaría, o se tropezó con o se tropezó con la montaña, o no le gustaría bueno, así que de hoy el seco de que los, no es el siguiente video el seco de que los, así que no es el siguiente video de maica corto 3 rematrizado para el próximo video bueno gente, para el próximo video, ese se le ha añadido la lucega no le gustaría para que faltaba para el próximo video, así que de hoy para el próximo video que viene, esa es la que los ítems que faltaban, o que le gusta y otros nuevos ítems para el próximo video así que de hoy para el próximo video de maica corto 3 rematrizado, esa será que la mente decías, la mente decías para Snapshot 22$ y 8A esto será para el esto será para el mayo 2022 y también que el director me anunció justamente que que el estreno de Trinfo Speed Hot Piercy Remastered del episodio extra esto será para el 6 de mayo de 2022 para el próximo video así que de hoy el seco te quiero para el próximo video que viene, esto será para el 6 de mayo 2022 donde hay versus Sonic basada en FOSPED HIT o pues generalmente ese es Power así que no es el siguiente video y gracias a los cuernos de cabra para un solo cuerno así que de hoy uno solo cuerno me lo gustaría y le faltaba un cuernito como estudiar las cabras normales la cabra normal y realmente es esta cabra como pueden ver mientras sea que las cabras normales y también que las cabras bebés exactamente le faltaba un solo cuerno no tienen cuernos la cabra ya que la cabra no tiene cuernos negrodustralmente decías este pequeño cabra y también te decías este no tiene cuernos negrodustralmente la cabra bebé no tiene cuernos negrodustralmente decías como hicimos el año 2001 y este pueden seguir la negrodustral y la cabra bebé pueden perseguir a la cabra negrodustral a la cabra adulta sino que esta cabra bebé pueden perseguir a la cabra adulta y la mente decías este puede perseguirlo negrodustralmente ni me decías los hilos esta cabra bebé puede perseguir negrodustral pero este puede perseguirla este este se persigue negrodustral y la mente decías este persigue negrodustral y ha sido confirmado así que el seco taikeros asigualmente decías que las cabras bebés no tenían cuernos pero los adultos si tenían cuernos pero le faltaba uso un cuerno así que de hoy le faltaba uso un cuerno lo que le gustaría la mente decías para el 2021 bueno ahora eso fue todo y la mente decías gracias a los cuernos de cabra así que para el próximo snapshot que viene para 22.18a eso será para el mayo y la mente me siento decirlos este mayo 2022 eso será para mi cumple me gustaría mi cumple así que de hoy mi cumple así que la gente no se en el siguiente videito así que dame un like en este video y desea un feliz cumple a lejos que seis parte dos así que no se en el siguiente videito y nos vemos vamos no se en el siguiente videito y 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